¿Qué tal, qué tal, amores? Como siempre, intro para el canal, esta vez impacto con su hermoso level, como siempre, Bill que me encanta, Bill que traje, pero la quise nuevamente traer, básicamente, porque salió una partida muy linda en los días del view, como sabe, sábado y domingo suelo jugar con los viewers, canjeamos partidas, estamos haciendo stream de 8, 10 horas a veces, y salió algo muy bueno, la verdad. Un par de cosas que explico al final, y hay un corte también medio brusco, sí, también dicho en el final, porque me saltó el copy, se ve que había un tema con copy, así que si ven que hay un salto así brusco, es por eso. Lo dejo como siempre con la partida, sin antes recordar que abajo en la descripción, Twitch, Discord, si se quieren pasar, casi todos los días prendemos, por lo menos 6 a la semana, el séptimo es rotativo, y lo dejo con la partida, disfrutar chiquis, abrazo. Laborá mañana, Jeremy. Sí, boludo. Eh, ¿cómo que sí, boludo? ¿Más vale, Pac? ¿Quién lo sacaste para allá adelante? Sí, pero bueno, mañana tenemos laburo pesado de interior. ¿Me surtieron una bala? ¿Esa balita de quién fue? ¿Vos disparaste, Jeremy? No. ¿Cómo que no? Vete vos, saca, pelotudo. No, bro, alguien está disparando, ¿no? Sí, boludo, yo tengo motion. Sí, no, no, están disparando, amigo. Con silenciada. Maté a la vieja. Sí, 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 sí. ¿Me estás puteando a mí? Que me estoy metiendo a burbeando, amigo. Hay uno en la madera esa. Ay, lo localizaste. Y uno ahí. Jeremy, tirate abajo. Muchachos, vamos por acá. No nos conviene pelear. Le regalamos el campo ni la altura. Se cruza, yo te cubro. Igual hay neblina. Ahí va, está mal. No, mala ahí, chico. Mala mía, digo. Yo pensé que había tirado a Jeremy. Pensé que me estabas trolleando, amigo. Como Jeremy no respondió. Vos no respondiste. Dije, me están boludeando. Yo pensé que le habían tirado a la bruja. Por eso, por eso. Pensé que resaca, me quiso matar a la bruja y le erró. Y si no me peo, ¿qué es de culo? No, entonces el otro. No, yo estoy bombón, sí, boludo. Ese era un... Pasa que yo estaba medio envenenado. No, escuché. Medio envenenado. Bueno, tiene atrás nuestro y los otros dos, los 12. Vamos al de capilla. Qué difícil, ¿no? Va a ser picada la partida, sí. No están por picar el orto a tiro, boludo. No nos conviene pelear de afuera por el otro team igual, ¿eh? Si, o vamos para el otro lado. Tiene casco este, Cristian. Perfecto de mierda. Tiene avales. ¿De dónde? No sé, al lado de ustedes. Un tiro. Si le pegaste, estoy safe. Muy safe. Ahí viene la... Acá dentro. Bien. Levantalo, levantalo. ¡Eh! Está yendo, está yendo. Ahí vino abajo. Uy, no te pegaste de ojete, culiado. Arriba un Billy. Un Billy, un Kid. Vete. No puede ser como frenó cuando te apunto. ¡No te quemes! ¡Oh! Mate al que me mató hoy. Ahí vino. Hijo de ojete. ¿De dónde? En el centro de la casa. Arriba. Munición defensiva, modo así. Es Plinfield, tío. Me quemé la barra, voy. Había una llamita ahí abajo. ¡Uh! Sí, no, no, pero ahí pasé a propósito, porque ya me la quemé. ¿What? Le pegaste a uno. ¿Eso fuiste vos? Le pegaste a uno. Sí, sí. Se está sangrando, loco. Pero no sé dónde está. ¡Muy buena, resi! Levantalo, levantalo a Jeremy. ¡Ah! ¡Le regé! ¡Oh, my God! Ahora sí. Escuchame. Pudo haber levantado al que yo ya tumbé. Puede ser. ¡No es otro team! ¡Uy! ¡Alto, Gead! ¡El team de hoy es! ¡El team de hoy es el! ¡Es el! ¡Oh, estos culiados! Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Gead! ¡Qué buena rotación estoy haciendo! Estoy muy en la mierda, chavales. ¿Alguien tiene Serpent? Negativo, negativo. Tengo, tengo, tengo. Ahí estoy agarrando. Me sirve, Jeremy. Voy tomando la casa para que no levanten a ninguno de estos dos. ¡Epa! No, hay un sombra ahí. No hay nadie, ¿no? Abajo. Hay dos. Están los dos caídos, chicos. Los dos caídos están al chope. Igual nosotros también, así que. Yo no, eh. A mí no me voy a bajar. ¡Ay, qué humilde! ¿Me mando en los nazis? Vení, bajemos por acá. Tenemos más distancia. Juntos manos, eh. Dale. Uno derecho y otro uno izquierdo. Subieron los dos, igual. Tire por tirar, eh. Subieron, están afuera. Subieron, ¿no? Uno me corre derecha, arriba. Ya, me le tiro dinamita acá y... Uno... Bien, subí, subí por ahí, subí por ahí. Y vos resalcés, sí, sí, subí por ahí. No, boludo, se están campeando. Eso te decía, sí, es que no rugimos. Sí, Romero hacha. Romero hacha. Bueno, no es tan peligroso. Son tres. Sí, lo levantaron. Están todos un tiro al pecho, Jeremy. Qué hijo de puta. Me enteras a quien. Ahí sí. Ese, ese fue. Ese está caído dos veces, el de blanco. Sí, están todos muy tocados. Venido. Ay, Dios. Bueno, la voy a repiquear. No murió. Él tiene dos veces caídas. ¿Cómo el choco no murió, amigo? Ahí tiene la misma skin. Ahí tiene la misma skin, tiene la misma skin. A la cabeza. Y este sí está el pecho. Genio. Ahí tiene la misma skin, boy. Por eso me confundí. Con razón. Amasamos, igual. ¿Tiene más? Amasamos. Amasamos, amasamos. Loquito estaba ahí a la derecha, boludo. En el huequito ese del orto. Bien, boy, bien. ¿Tiene un buitre? Sí, yo sí. Sí. ¿Sí? ¿Le metemos todo entonces? Sí, sí. Listo. Es un peligro. Estábamos en camino y justo Lucho agarró el premio. ¡Ah! Tira lo del otro premio. Y no lo no vi que nada. Estaba concentrado en mi PvP y en descaldearla a los chicos. Ahí, Reza. Estuvo muy bueno lo que hiciste. Pero tenías que... Lo que yo quería era esperar. Porque vos nunca vas a saber qué tiene el rival. Lo que yo quería era hacer que Jeremy suba y yo subo por el otro lado. Y ahí hacer una tijera. No estuvo mal. Pero era esperar a que subamos los tres juntos. Pero no estuvo mal. Las pelotas... Yo estaba confiado porque el Lucho llevaba dobles y digo, bueno, no debe tener una escopeta. Sí, sí, sí. Sí, fue muy corto alcance porque trajo duales y escopeta corta, pero... Sí, sí. Otro también llevaba duales y una Springfield, creo. Recortaba. Bien, bro. Ahí, faltó. Un poquitito más de paciencia, hermano. Sí, sí. ¡Noooo! ¡God damn, bro!